Bien, muchas gracias Maggie. Nos metemos en el primer tema de esta mañana. Durante el año pasado se atendieron 13 casos de situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En el 91% de los casos, los agresores son miembros de la familia directa. Para profundizar sobre estos y otros datos, recibimos a María Elena Misraji, Coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Buenos días María Elena. Buenos días, buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, estas cifras que presentábamos recién y que son 4.911 casos de violencia en 2020, significan un aumento con respecto a 2019. ¿Y esto está influenciado por la situación de pandemia que comenzamos a atravesar entonces el año pasado? Sí, nosotros en realidad hemos ido año tras año en aumento con las situaciones, con la capacidad de detectar situaciones. Justamente nosotros creemos que si bien aumentó un 3% aproximadamente, tenemos problemas en realidad y que definitiva la emergencia sanitaria hizo que no llegáramos a todas las situaciones. Nunca llegamos a todas las situaciones, para ser totalmente sinceros, de violencia que viven las niñas, niñas y adolescentes, pero creemos que en realidad la emergencia sanitaria con la no presencialidad incidió en realidad también en la no captación o en la menor captación de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros por lo general detectamos las situaciones o los niños lo pueden manifestar en los centros educativos, en los centros de primera infancia, en el CAIF, en los liceos, en la UTU, en los ECAP, en los lugares donde en definitiva la educación o en el primer nivel de atención de la salud. Pero sobre todo en los centros educativos. Al no haber presencialidad en los centros educativos, eso genera en realidad que los niños no tuvieran referentes adultos como para poder plantear las situaciones de violencia. O sea que creemos que hay un subregistro importante en el 2020 de estas situaciones. O sea que las situaciones, para resumirlos, serían en realidad más, a veces hasta algunas más graves de las que en definitiva reportamos en el informe. Lo cual nos preocupa. La convivencia familiar, el estrés que significa la pandemia en el ámbito de la salud, de lo psicológico, de la falta de trabajo, ¿empeoró las situaciones de violencia de las familias entonces? Sí, nosotros creemos que en este momento hay un estresor mayor, tanto de los niños, porque a ver, es un cambio radical para todos nosotros, la emergencia sanitaria ha generado un cambio radical en nuestras vidas, en nuestros vínculos. ¿Cómo estamos pudiendo o no vamos, porque lo estamos viviendo, medir en qué medidas, desde el punto de vista psicológico, ambiental, social, la pandemia o la emergencia sanitaria va a repercutir en la vida cotidiana y en las conductas de nosotros, en nuestra afectividad, en nuestros sentimientos? Eso va a ser un proceso que lo vamos a ir viendo a través del tiempo, ¿verdad? No en este momento. Lo que sí nosotros entendemos es que hay situaciones de violencia que justamente al no tener nexo con las instituciones más protectoras que tenemos en Uruguay, pueden estar sucediendo y que nosotros no estemos detectando. Igual, 4.911 situaciones son muchas situaciones, son 13 situaciones por día, pero digo que posiblemente sea un subregistro importante de acuerdo a la realidad de aislamiento en la cual hoy estamos. María Elena, bueno, sin escuela, bajo la detección, ese colchón importante que significa los centros educativos en funcionamiento, ¿qué pasó con el sistema que se dispara de todas maneras una vez que se detecta una situación de violencia? ¿Ese sistema, que es un engranaje complejo, funcionó igual a pesar de la pandemia y funcionó de la mejor manera? Sí, en realidad nosotros tenemos que reconocer que a partir del 13 de marzo que se genera la emergencia sanitaria, la verdad que los técnicos en todo el territorio quedamos como, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y bueno, a partir de la virtualidad, en realidad se pudo volver a tener contacto con las familias, a tener contacto entre los técnicos, porque las reuniones virtuales obviamente es entre los técnicos. A veces también con la familia, pero en definitiva se siguieron detectando situaciones. Se hace un trabajo también que se venía trabajando muy cercano con la unidad de víctimas de fiscalía y con la fiscalía, con todo lo que llega a la justicia, sin lugar a dudas. Nosotros reportamos 928 situaciones, en realidad, de abuso sexual, que eso obviamente nosotros lo recibimos tanto de la fiscalía como del Poder Judicial. Y en realidad se siguió detectando en la medida que hubo, no con la frecuencia que nosotros queríamos, pero sí siguieron los equipos trabajando en el territorio y pudiendo detectar. También el sector salud también detectó y en realidad, si bien las escuelas no estaban presenciales, había equipos de escuelas disfrutables. Y en estos días, por eso digo, como la importancia de preservar lo posible, sabemos que en este momento es muy difícil, pero bueno, hace menos de una semana, bueno, niños que, adolescentes que tenían que ir al deseo por un tema puntual, bueno, ahí pidieron, por ejemplo, hablar con la psicóloga del deseo y ahí en realidad plantearon la situación de violencia a la cual vivía. Y a partir de ahí es que nosotros podemos operar. Entonces, es tan importante ese contacto y que los adolescentes puedan tener, o los niños, niños, lugares de referencia, ¿verdad? Pero sí hemos logrado y por eso pudimos atender 4.911 situaciones. Tenemos 603 técnicos que están trabajando en todo el territorio nacional y tenemos 32 comités de recepción del CIPIA que están funcionando. Y que están conectados tanto con los sectores educativos, con la salud, con INAO, con las organizaciones no gubernamentales, tanto que tiene convenio en mujeres para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, como los convenios que tiene INAO para atender a niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. Eso sí, eso en realidad siguió funcionando, a pesar de las dificultades para contactarnos y sobre todo la llegada a los domicilios de estas familias que muchas veces nosotros eso lo hacemos. María Elena, buenos días y... Buenos días. Yo me voy a meter en un tema que obviamente, de más esta decir a todos, nos dejó impactados, que fue la participación hace pocos días atrás de un niño en un hecho policial. El tema para mí pasó a ser todavía más grave, si se quiere, cuando además de la identificación de este niño de 11 años, la justicia dispone la internación nuevamente en el INAO, y digo nuevamente porque ya ha pasado por dependencias del INAO, y además un tratamiento por consumo de drogas a este niño que participó de esta rapiña, de este asalto, creo que, a una carnicería. ¿Usted conoce los detalles de lo que se conoció, digamos, es terrible decir esta palabra con un niño de 11 años, pero del historial del niño con respecto a su deambular por diferentes hogares del INAO, por ya problemas de adaptabilidad en su momento? ¿Cómo uno se pregunta a veces cómo allí, con una detección que en su momento fue temprana, de una situación de enorme vulnerabilidad, igualmente el sistema no terminó de poder rescatar a ese niño de estar con mayores que lo llevaron, evidentemente, ¿no?, a esta situación no solo delictiva, sino del consumo de drogas? Bien, para mí es difícil hablar de una situación concreta cuando no tengo los elementos. Igual, un tema es, o son cosas separadas, una cosa es el sistema de protección, que es la articulación de los organismos del Estado, y otra es el sistema de protección 24 horas de INAO, que si bien obviamente lo conozco, porque trabajé ahí, en el cual no puedo dar cuenta de cuáles fueron las acciones que se hicieron concretas referidas a este niño. Lo que sí vemos, en realidad, y por lo pronto nosotros como CIPIAB, es un niño en realidad en una situación de muchísima vulnerabilidad, posiblemente con una trayectoria de vida muy compleja, que habría que ver y atender, y también es cierto que, bueno, que en definitiva, no siempre, justamente cuando los niños tienen esa vulnerabilidad y vienen tan dañados, el sistema como tal tiene la capacidad, y eso es una realidad, de contenerlos como para que se queden, en definitiva, dentro de la protección 24 horas para poder hacer los tratamientos necesarios. También debemos decir que los tratamientos necesarios en adicciones no son tan simples de sostener, y sobre todo a esa temprana edad. Me quiero remitir solo a eso, porque la verdad que no estoy en esa área, es lo que veo, en realidad, por mis años de experiencia, haber también trabajado mucho tiempo, en realidad, en protección 24 horas. En realidad, me parece que, bueno, que ahora el niño justamente hizo un llamado de atención enorme a toda la sociedad, posiblemente lo que le estaba pasando al accionar, nada menos que poniendo en riesgo su vida y la vida de otros. Marielena, este caso y las cifras nos hacen interpelarnos como sociedad, ¿no? ¿Qué le pasa al Uruguay, probablemente a parte del mundo, que maltratamos, que victimizamos, que descargamos las frustraciones con los más débiles y a quienes deberíamos cuidar más? Bueno, eso sin lugar a dudas tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos y desgraciadamente nos relacionamos en base a relaciones de poder. Nosotros creemos que justamente en nuestra sociedad, en Uruguay en particular, más acentuado, el lugar de los niños, niñas y adolescentes debe ser reconsiderado. Este, la protección que le damos, en realidad, en qué es, en cómo los ponemos en nuestras planificaciones más, como sociedad, como país. Nosotros siempre decimos que son el futuro, pero no siempre invertimos en este futuro. Creo que tenemos un debe muy grande con respecto a, desde las políticas sociales, hasta los sentidos de la protección, pero también del ciudadano común y corriente. Nosotros hicimos un video, que en cuanto a su vida a ustedes les llegó, donde decimos que, bueno, que la protección de los niños es la acción de toda una comunidad. Y yo creo que, en definitiva, nosotros, como sociedad uruguaya, que es una sociedad aparte bastante envejecida, deberíamos, en realidad, tener más en el centro la protección, los cuidados y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El tema del maltrato, bueno, el tema del maltrato tiene que ver con que los niños son los más débiles y cuando nos relacionamos en relaciones de abuso de poder, nosotros, por lo general, accionamos contra los más débiles. Y los niños, niñas y adolescentes, en una familia, son los más débiles. Y en esta categorización de los más débiles, ¿quiénes son los más afectados por la violencia? ¿Qué edades, niños o niñas? Claro. Nosotros, uno de los avances que podemos decir que hemos tenido como CIPIA, como sistema, es que hemos podido detectar que en los primeros años no lo teníamos, porque también tenía que ver con la protección que tenían los niños de 0 a 3 años, pero nosotros tenemos y nos preocupa que un 17% de 0 a 5 años sufrió violencia. Nos preocupa mucho porque, bueno, porque es de altísimo riesgo esa situación, sobre todo de riesgo, hasta de, bueno, el riesgo de vida depende del tipo de violencia. Y en realidad, también, en realidad tenemos de 6 a 12 años, tenemos un 35, 36%, que eso tiene que ver con lo que decíamos antes, que tiene que ver con los niveles de captación que nosotros tenemos gracias a la institucionalidad que tienen los niños en este país, que es la escuela. Hicimos un trabajo bastante firme con respecto al tema de los adolescentes, porque si ustedes ven en informes anteriores, nosotros teníamos una baja proporción de adolescentes captados, hicimos un trabajo importante con los equipos de secundaria, con los equipos de la UTU, del SCAP, para que se incorporaran los comités del CIPIAR para poder detectar situaciones. Ahí lo que vemos, en realidad, es que cuando nosotros vemos los primeros años de vida, vemos que la violencia, tanto física como emocional, es en realidad entre varones y niñas en los mismos porcentajes, casi 55 contra 45. Sin embargo, vemos que eso sí nos preocupa, que a partir de la preadolescencia, lo que nosotros llamamos es, hay una feminización del tema de la violencia, porque empieza y entra a jugar la violencia sexual, o sea, empieza a jugar el abuso sexual y la explotación sexual comercial. Entonces, en realidad, a partir de los 12 años hasta los 18, nosotros tenemos un fuerte componente de, es impresionante la gráfica, cómo se desagrega, y las niñas pasan a tener un mayor nivel de violencia que los varones. Y eso, bueno, ese es un tema a trabajar. También debemos decir que las niñas y las adolescentes hoy están pudiendo decir más, sobre todo con respecto a las situaciones de abuso sexual o de explotación, que lo que nosotros, por lo menos los que hace muchos años trabajamos, podían o ellas podían verbalizar qué era lo que les estaba sucediendo. Porque no es una situación sencilla y, en realidad, siempre estamos hablando de adultos referentes que debían ser protectores y, sin embargo, son quienes agreden. Entonces, para un niño o para un adolescente poder procesar esa situación es muy confusa y muy compleja. Y encontrar a alguien al que decírselo y confiar a algún adulto protector tampoco es sencillo. Porque saben, en realidad, que cuando dan ese paso se empieza un proceso que es muy complejo. Entre otras cosas, porque ni hablar que cuando hablamos de abuso sexual o explotación sexual entra a jugar la justicia. Y para los niños ese es un mundo, para cualquiera es un mundo complejo, para los niños es un mundo mucho más complejo. Por eso, la tarea de nuestros equipos tiene que ser poder sostener todo ese tránsito que las niñas y las adolescentes tienen que enfrentar una vez que verbalizan. Entonces, no siempre, en realidad, tienen la fuerza como para hacerlo. Porque saben lo que repercute dentro de su familia, pero lo que repercute en sus vidas. María Elena, otro de los temas que indudablemente y en parte al charlar del caso de este niño de 11 años lo volvemos a poner sobre la mesa es el tema de la droga. Y cuando hablo de la droga estoy hablando de las noticias que recibimos de la incidencia del narcotráfico tanto a nivel de menudeo que a veces genera, digamos, la ocupación, y esto lo estoy diciendo entre comillas, de toda una familia, de todo un núcleo familiar, esa coexistencia que generalmente se da con el tema de la droga y en donde también en la familia hay consumo, ¿tiene incidencia o puede llegar a tener incidencia sobre ese aumento en la violencia hacia los niños? Sí, en realidad tiene incidencia sobre todo en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos negligencia. ¿A qué llamamos negligencia? Nosotros llamamos negligencia que cuando, en realidad, los adultos que debían proteger tienen los elementos para hacerlo porque si no sería, o sea, no estamos hablando de la pobreza extrema donde a veces las familias no tienen en realidad las condiciones materiales como para alimentar a sus hijos lo mejor, sino en realidad en condiciones donde uno puede y debe tener el proyecto de que los niños vayan a la escuela, que sean atendidos en la salud, o sea, digamos, los derechos esenciales no lo ejecutan. Cuando tenemos adicciones en los progenitores, en la familia, eso, obviamente, que los niños quedan con niveles de negligencia importantes y eso nosotros también lo registramos en el informe. Tiene, obviamente, un componente negativo, muy negativo en la vida de los niños, sin lugar a dudas. Repercute en la protección, en la protección de sus derechos y en su vida cotidiana. Y, aparte, bueno, en definitiva, ni hablar cuando eso traspasa y también los niños pueden empezar a consumir o tener adicciones. María Elena, muchas gracias por este Minutos con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes por tratar el tema. Es importante que los medios de comunicación lo pongan sobre la mesa. Gracias.